¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? 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 ¿Cómo es esa relación? Sí, mira, en este equipo de emprendedores hay que buscar muy bien la manera como afianzas bien la idea porque si no cuentas con el equipo seguro de un mal resultado, te echa a perder toda la línea de emprendimiento. Entonces, es desde ahí el caso que me ha pasado que pronto como no tengo conocimiento con la parte de alimentos, entonces se me ha dado un poquito de problemas con el tema de este producto para dejarlo al mercado. Bueno, nos contabas también que un grave error que cometen los emprendedores y es que no se saben asesorar desde el principio, o sea, ¿cuál es lo ideal? Sí, mira, que es que mucha gente llega a ser como asesorados por gente y le cierran las puertas de manera final y entonces la gente fracasa en su emprendimiento o busca otra manera de emplearse, entonces hay que buscar la manera de que esa gente que nos asesore antes nos apalanque bien y saca la idea de adelante. Claro que sí, Julián, bueno, y lo dejo con Liliana Gallego, sus aportes y las inquietudes de todos los televidentes. Bueno, Julián, cuéntanos dónde se consigue tus productos, cómo los televidentes pueden llegar y obtenerlos. Hola, Liliana, en este momento lo tengo en varios restaurantes de la ciudad, en tiendas saludables, en restaurantes de cocina saludable, todavía no está disponible, digamos, en tiendas de cadena. ¿Pero ese es el siguiente paso o no lo vas a cubrir? Sí, sí, lo está contemplado también, pues, empezar a comercializar en tiendas de cadena. Bueno, los proveedores y el proceso de fabricación, ¿tú tienes la fábrica o haces maquila con terceros? Mira, todo ese producto ha sido natural, digamos que yo tengo toda la cadena productiva, porque yo tengo mi propio cultivo establecido en un corregimiento del municipio de Antioquia, que se llama Olaya, entonces de ahí sale toda la materia prima del producto. De ahí, digamos que el proceso de secado y de seditación ha sido natural, y la parte de la maquila, en cuanto a empacado, es si este es realizado. Ok, perfecto. Y podrías decirnos cómo ha sido ese relacionamiento con tu equipo de trabajo. ¿Tienes socios? ¿Eres solo? ¿Es un emprendimiento familiar? ¿Cuándo esperas que llegue capital de inversión o esperas seguir creciendo? Mira, este emprendimiento es casi solo. Mucho apoyo a la familia, pero a raíz de varios concursos que he participado, he tenido un apalancamiento bueno para dar como buenos apuntes al negocio. Pero qué rico que nos contaras a qué tipo de concursos, quiénes te han apoyado y para qué te ha servido. Mira, me presenté a este de Capital Semilla, que ha sido muy bueno, pues, en parte la asesoría, me dio muy buena parte, pues, en el campo de apalancamiento financiero y de contactos comerciales a nivel medellín. Bueno, Julián, se llegó la hora. ¿Qué le cuentes a todos los televidentes? ¿Por qué deben buscar tu empresa Vulcan Chile Tabasco? ¿Qué van a encontrar contigo? Yo los invito a que se atrevan a ponerle Vulcan al paladar. Es muy buen producto, es especial para maridar, para acompañar, para adobar todo tipo de comidas, bebidas y todos los platos. Es un producto que es totalmente natural, que lo puedes combinar con todos tus platos y fuera de eso que puede ser desde los niños hasta los grandes, porque no tienen ningún conservante, ningún tipo de alcoholante ni nada de eso. Es natural. Muchas gracias, Julián. Y felicitaciones por tu emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, Liliana, sin duda un aprendizaje grande y es que hay que buscar el ecosistema de emprendimiento. ¿Qué es buscar ayuda, asesoría y poder penetrarse en él? Sí, definitivamente vemos como Julián logró a través de Capital Semilla hacer realidad de este sueño emprendedor. Y así como él, todos ustedes, la invitación, más que un aprendizaje, la invitación a todos es que identifiquen qué tienen dentro de sus municipios, dentro de sus territorios, qué instituciones hay, con qué recursos cuentan y se apalanquen en ellos. Hoy, más que nunca, la gestión pública, la política pública pone al servicio del ciudadano común herramientas que le permite hacer estos sueños de crear empresa una realidad, como fue el caso de Julián con Capital Semilla.